la empresa tiene dos macro divisiones que son la parte inmobiliaria en donde se hace el negocio inmobiliario tradicional vale decir compra venta de alquileres y tasaciones y después tenemos el área que nosotros internamente definimos como inversiones que a su vez se divide en diferentes áreas del negocio ahí hacemos real estate comercial que incluye venta de locales comercio con renta todo lo que viene a ser la parte más sofisticada donde los clientes necesitan más asesoramiento por ejemplo a los terrenos además de ofrecer el terreno por exclusivamente hacemos viabilidades económicas viabilidades arquitectónicas o sea ausamos al producto de aquellos elementos que son necesarios a los efectos de de un potencial comprador ya que entendemos que este tipo de productos forman parte de un eslabón en la cadena de un negocio a diferencia de la digamos el negocio inmobiliario tradicional en donde generalmente el consumidor es consumidor final que ya te digo es todo este asesoramiento que se le brinda a un cliente que digamos más bien consumo un inmueble como un elemento comercial por ejemplo una empresa este que está buscando sus oficinas digamos muchas veces necesitan mucha información o sea saber cuáles son los precios de productos comparables saber cuánto le costaría terminar sus oficinas saber cuánta gente puede trabajar en esa empresa o sea no es suficiente únicamente pasándole la propiedad en sí sino que uno lo que hace es este brindarle todo este asesoramiento y bueno la verdad que es una situación este digamos particular el contexto ahora a nivel económico evidentemente se ha deteriorado el contexto regional tampoco nos está ayudando porque evidentemente brasil está atravesando dificultades importantes y argentina también yo tomo lo que creo que que uruguay está digamos es sólido en cuanto a su macroeconomía en términos generales pero claro somos un país chico que dependemos mucho de nuestros vecinos y eso va a depender de lo que pasa con nuestros vecinos un poco nuestro futuro de todos modos creo que a nivel inmobiliario los precios hace tiempo que no que no han recibido aumentos importantes o sea han seguido aumentando pero en términos de un dígito y sinceramente si bien hay una merma en el mercado me parece que digamos todavía sigue habiendo un mercado interesante que se ha modificado un poco en el sentido de que hoy ya no se ve tanto al inversionista especialmente el inversionista argentino este está participando muy poco con respecto como lo hacía en el pasado y bueno y eso tiene digamos un impacto en diferentes tiene diferentes consecuencias o sea los proyectos en pozo han perdido una velocidad de venta importante pero lo que vemos que una vez que están concretados siguen habiendo operaciones sin embargo necesidades habitacionales siguen habiendo y el mercado uruguayo es un mercado sano en cuanto a que no está apalancado artificialmente por el financiamiento entonces este digamos en la zona de promoción de franja costera esa zona ha digamos disminuido la cantidad de oferta y nosotros vemos que hay un stock relativamente sano que no si bien de repente no se puede colocar en ventas este se está colocando en alquiler en digamos rentas que son razonables para los promotores y bueno los promotores saben que real estate también está en entonces capaz es el momento ahora de esperar un poco cobrar una renta y cuando el momento sea adecuado de repente sí materializar esa esa venta que está viendo digamos bastante apetito por los productos de tamaños más chicos porque evidentemente había un encarecimiento importante de los costos y eso ha hecho que los promotores fueran redimensionando las unidades para que digamos sus productos no superen valores que dejen afuera a parte importante del público entonces vemos que hay mucho proyecto de monoambiente en donde hay evidentemente hay demanda porque los alquileres son bajos porque digamos porque los precios de compra no son tan altos tampoco porque las rentas son muy interesantes entonces vemos que hay mucho producto de eso y nos parece que está bien porque hay una tendencia a que la gente necesite espacios digamos no necesite tanto espacio si uno analiza las ciudades más grandes del mundo en general es lo que va ocurriendo y a su vez por contrario también creemos que hay cierta oportunidad en ir contra corriente en el sentido de que pueda haber oportunidades para aquellos promotores que busquen en la zona adecuada por supuesto y un precio adecuado productos por ejemplo de dos dormitorios dos o tres dormitorios el problema de ya moverse en ambientes superiores es que hay productos de otras épocas que están amortizados por decirlo de alguna manera entonces hoy hacer una vivienda nueva de esas características se desfasaría un poco el precio al que tendría que vender el promotor para obtener una ganancia con respecto a lo que está dispuesto a vender los propietarios de esas dimensiones y creo que llegó el momento que nos adaptemos a una nueva realidad regional que es que vamos a tener que desacelerar el crecimiento que hemos tenido en los últimos años y por lo tanto para poder seguir teniendo actividad vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad que es de menos bonanza económica y por lo tanto me gustaría ver que todos pongamos algo de nuestra parte los que estamos en este negocio en el negocio de la construcción en el negocio de brindar viviendas a la población de que reconozcamos que la situación cambió y que todos hagamos un esfuerzo por adaptarnos porque si no lo hacemos no vamos a poder sobrevivir y evidentemente va a ser mucho pero eso lo que me gustaría dejar como reflexión final ¡Gracias!